Bueno mis amiguitos de Guggeteando, gracias por visitar el canal y estar al pendiente de cada una de las subidas de videos. Espero te gusten estos cuentos que estamos presentando y lo único que tienes que hacer es suscribirte y danos un like. Así que háblale a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino o a tus papás para que disfruten de este hermoso cuento llamado Piel de Oso. Érase una vez un joven campesino que se encontraba extraviado en medio de un bosque. Después de mucho caminar el joven suelo se encontró a la orilla del río con un duende muy simpático. Buen día joven, si matas a ese oso detrás de ti no quedará duda de lo valiente que eres. Le dijo ese duendecillo y señaló hacia unos arbustos donde se escondía un oso aterrador. El joven, sin dudarlo, mató a la bestia rápidamente y regresó hacia el duende. Ahora debes de llevar esa piel durante tres años. Si no te la quitas en ese tiempo, te regalaré un morral lleno de oro que nunca podrá quedar vacío. El campesino aceptó sin dudarlo y se marchó del lugar disfrazado de oso. Sin embargo, en todos los lugares que visitaba era rechazado y los hombres salían armados a su encuentro y le espantaban con pedradas. De tanto huir espantado, el joven campesino se disfrazó de oso y logró hallar un refugio en la choza de Ilse, una muchacha radiante y bella que tuvo compasión del oso y le protegió desde entonces. —¿Quieres casarte conmigo, hermosa Ilse? —le preguntó un buen día piel de oso, porque así le llamaban al campesino. —Estaré encantada de ser tu esposa, pues tú necesitas de alguien que te cuide —le respondió la dulce muchacha sin pensarlo. Desde ese momento, piel de oso deseaba que el tiempo pasara volando para poder quitarse el disfraz y cumplir así una promesa al duende. Transcurridos tres años, el muchacho salió en busca del duende para obtener su recompensa. —¡Qué bueno es saber que no has fallado a tu parte del trato, jovenzuelo! —exclamó el duendecillo al verle y le mostró la piel del oso un morral lleno de pepitas de oro. —¡Aquí tienes lo prometido, un morral que siempre estará lleno de oro! El muchacho, con alegría inmensa, regresó a la casa de su amada Ilse, la cual se encontraba llorando desconsolada la pérdida de su prometido piel de oso. Al ver al campesino entrar en su choza, no le reconoció y cuando éste le pidió casarse con ella, la hermosa Ilse se negó completamente, pues sólo se casaría con su amado piel de oso. —¿Acaso no me reconoces el amor de mis ojos, Ilse? —preguntó el joven y fue entonces cuando se abrazaron profundamente y decidieron casarse al instante. Desde entonces, vivieron felices y repartieron el oro entre los demás pobres. Espero te gusten estas y otras historias y juguetes que presentamos en Jugueteando. Suscríbete a Experimenta TV, que es un gran lugar para disfrutar y relajarte. ¡Gracias! —¡Gracias! —«¡Gracias!